Buenas tardes o noches o días, dependiendo de cuándo estés escuchando esto. Soy vuestro anfitrión, Carpe Diem, y permitidme que os robe unos minutos para presentaros este nuevo formato que he pensado en ofrecer a la comunidad. Tenía pensado realizar algo aparte de los podcasts que estamos haciendo los administradores de la comunidad de Anrae y DS, y, bien, pues he pensado que quizás una buena idea sería realizar una serie de audios de corta duración que son algo parecido a un podcast, pero muy cortito, pero que no es un podcast. Así que he decidido llamarlo Esto no es un podcast. Espero que el contenido que os vaya trayendo sea de interés. Voy a ir tocando en cada uno de los audios un tema concreto que voy a desarrollar en pocos minutos. O por lo menos lo intentaré. No soy precisamente famoso por mi capacidad de síntesis. Si estos audios tienen éxito, pues iré haciendo más. Si la comunidad piensa que no valen la pena, pues dejaremos de hacerlos. Entonces, sin más dilación, voy a empezar con el primer audio de esta serie. Y se llama Cosas de la RC3. Hace poco ha salido una versión nueva de la Release Candidate de la 6.10 de Anrae. Esta versión nueva trae algunas mejoras que se suman a las que venían ya en la RC1 y en la RC2. Son versiones en fase beta y en principio no deberían utilizarse como servidor que esté en uso actual. Entonces, sí que es una buena idea usarlo como testeo. Yo me he metido y lo he estado testeando un ratito. Hay otros compañeros que también lo están haciendo. Y en este audio voy a explicaros un poquito por encima algunas de las cosas que trae esta RC3 que me parecen interesantes. No solo en la RC3, sino también cosas que se han sumado de la RC1 y de la RC2. Voy a empezar hablando de la interfaz. Un cambio muy importante es que a partir de ahora el Plugins de MyServers será la única forma de registrar y gestionar las licencias de Anrae. Hasta ahora tú podías, a través del correo electrónico, recibías la llave, la podías pegar y podías activar la licencia de Anrae. Ahora ya esto ya no es posible. Lo mismo pasa con las licencias de trial, de prueba. A partir de ahora, de la versión 6.10, será obligatorio, será requisito, registrarse en la web de Anrae. Y a través de tu usuario en la web de Anrae se gestionarán todos los temas de licencias. Con esto buscan no tener que estar dependiendo del email y o de estar copiando y pegando claves. También hay que decir que no será obligatorio estar logueado para utilizar nuestro servidor. Puedes loguearte para registrarlo o para activar la licencia y luego desactivarlo si quieres. O sea, hacer logout. Lo cual, bueno, a mí me parece bastante correcto. A mí no necesariamente, en este caso no me importa, pero entiendo que puede haber gente que no quiera estar constantemente logueado. No obstante, están intentando hacer una cosa parecida a los sistemas de Synology y de QNAP, el CloudLink y el Synology Mini y todos estos, que básicamente es tener un acceso a través de una interfaz web donde salga el estatus de tus servidores y también el acceso remoto, conceder un acceso remoto a nuestro servidor a través de su web. Esto a día de hoy ya se puede hacer con el plugins de MyServer, pero bueno, parece que van a intentar forzar esto un poquito, o más que forzarlo, van a intentar mejorar para dar un apoyo mejor a aquellos usuarios nuevos y que no terminan de estar cómodos utilizando un VPN. Yo personalmente no utilizo el acceso remoto, pero sí utilizo el plugin de MyServer principalmente para hacer las copias de seguridad de mi Flash USB. Otro cambio que me parece muy adecuado es la instalación simplificada del plugin de Community Apps, que hasta ahora cuando iniciabas el servidor, cuando lo creabas por primera vez, lo primero que tienes que hacer es buscar una URL para instalar el repositorio de aplicaciones de la comunidad y era lo primero que tienes que hacer sistemáticamente. Ahora esto ya está automatizado, de modo que cuando tú arrancas el servidor, automáticamente ya está incluido, lo cual me parece muy buena idea y algo que tenían que haber hecho hace mucho tiempo, la verdad. En el dashboard principal ahora tenemos gráficas de la CPU y de la transmisión de Ethernet. Esta gráfica nos muestra tanto el uso de la CPU en el tiempo, es una gráfica tipo ondas, como el uso de la red. Es en tiempo real y me parece una cosa que es relativamente útil. Yo no lo uso porque tengo grafana y con grafana tengo todo lo que necesito, pero bueno, para ver los últimos minutos va bastante bien. Un cambio también muy curioso ha sido que a partir de ahora el chequeo de paridad lo podemos parar, es decir, lo podemos fragmentar en varios periodos. Si tu chequeo de paridad, que por ejemplo yo lo hago mensualmente, te dura 24 horas, puedes elegir pararlo, o sea, no pararlo, sino que en lugar de hacerse de una vez en 24 horas, que se haga en 3 turnos de 8 horas o en varios turnos, cada una de X horas hasta que se completa. Esto sirve principalmente con la gente que tiene servidores con mucha demanda y que el chequeo de paridad les produce un enlentecimiento de la transmisión de datos durante las horas de uso. Eso te permite, por ejemplo, programarlo para que se haga solamente por la noche. Ese podría ser un ejemplo. También se ha añadido la habilidad de programar el balanceo y el scrub de los pools, los que utilizan RAID 1. Eso es todo respecto a la interfaz. Respecto a la seguridad, hay varios cambios muy importantes y se nota que RAID desde LimeTech están intentando centrarse un poquito en la seguridad. A partir de ahora es obligatorio definir un password para el usuario root, lo cual es de cajón, pero bueno, está bien que lo fuercen. Para todas las configuraciones nuevas, a partir de ahora, el USB no se mostrará como disponible para conexión a través de Samba. Igual que para todos los shares nuevos que se creen, el setting de export por defecto ahora será no. Esto a mí me parece muy correcto porque yo tengo que ir cada vez que creo un share, tengo que ir cambiando el export de sí a no. Yo quiero que algunos de mis shares sean visibles por SMB o accesibles de SMB y otros no. Pero quiero que por defecto sea no. Y ahora mismo está al revés. Todos son por defecto sí, salvo que tú luego cambies. Y esto me parece bastante adecuado porque añade una capa de seguridad importante para la gente que no se molesta en cambiarlo. Además, para todas las configuraciones nuevas, la versión 1 de SMB está desactivada por defecto. Sí, gracias, hola Mtech, por favor, gracias, de verdad. No sé cómo habéis tardado tanto. SMB 1 está obsoleto y es vulnerable. Jamás uséis SMB 1. Nunca, nunca. Si os acordáis del famoso WannaCry, se transmitía a través de SMB, de un bug de SMB 1. Básicamente se saltaba la protección de password de los shares que tuvieras. Así que nunca uséis SMB 1. A partir de ahora, afortunadamente, vendrá desactivado por defecto. Yo lo tengo desactivado, pero hay que hacerlo manualmente en las opciones. Más cosas. Para las configuraciones nuevas, Telnet, SSH y FTP están desactivados por defecto. De nuevo, están más que endureciendo la seguridad, lo que están haciendo es migrando a una opción de opt-in en lugar de opt-out. Es decir, las cosas vendrán desactivadas por defecto y cada uno que se active lo que quiera. Y esto está muy bien porque muchos usuarios son de encender el servidor y olvidarse y no juguetear con las opciones. Lo cual yo recomendaría que hicieran. Pero bueno, esto puede evitar más de un susto, la verdad. Me parece muy buena idea. Ahora, a partir de ahora, el plugin de WireGuard estará integrado dentro de la web UI. Genial, porque hasta ahora es un plugin y ahora estará integrado directamente dentro de nuestro OnRaid. Lo ponen todavía más fácil para utilizar VPN. Ya no hay excusa para no usarlo. Ya no tienen ni que instalarte el plugin. Te vendrá por defecto en las instalaciones nuevas de la 6.10. Así que, usadlo, chicos. Que va muy bien. Y también mencionar que van a dejar utilizar certificados validados por ellos mismos y empezarán a utilizar certificados de Let's Encrypt. Bien, en cuanto a virtualización, han actualizado Kemu y LivVirt. Perdón, LivVirt. No sé ni hablar. Y además, Kemu lo han compilado con el soporte para OpenGL y, de forma experimental, la emulación de ARM. Esto puede dar lugar a emulación de cositas interesantes de momento experimental. Pero ya iremos viendo. Han añadido soporte para crear un TPM virtual. Que es un requerimiento para Windows 11. A partir de ahora, puedes emular el TPM. Que es una cosa, si no lo conocéis, googleadlo. Pero es una cosa que Windows 11 exige. A partir de ahora, pues, se podrá virtualizar. Y, por lo tanto, será más fácil realizar las virtualizaciones de Windows 11. Además, una cosa muy interesante. Han añadido soporte para lo que se llama Intel GVT-G. Que te permite dividir tu iGPU de Intel entre múltiples GPUs virtuales. Por lo tanto, si tú tienes un procesador de Intel que tenga una GPU, una iGPU, GPU integrada. A partir de ahora, puedes virtualizar esa iGPU. En lugar de hacerle pass-through a una única máquina virtual, puedes dividirlo, por ejemplo, en cuatro GPUs virtuales. Y hacer pass-through de esas cuatro GPUs virtuales a cuatro máquinas virtuales distintas. Lo cual está muy, muy, muy bien. Se pueden hacer, de nuevo, cositas muy interesantes con esto. En cuanto a Docker, a partir de ahora, han permitido que los dockers creados con Docker Compose tengan etiquetas e iconos. Lo cual, pues, esto está muy bien para la gente que yo no lo uso. Pero la gente que lo usa, por ejemplo, Jonathan, hola, si me estás escuchando, un saludo. Que yo sé que a ti te gusta mucho Docker Compose. Pues, a partir de ahora, podrán tener los dockers creados con Docker Compose con su icono. Lo cual, pues, bien, me parece muy correcto. Yo no lo uso, pero, bueno, la gente que sea fan de Docker Compose, pues, estará de enhorabuena. Y han arreglado una cosa que, en algunos casos, cuando se creaba una, para Docker, una red custom, pues, nos hacía a través de, usando MacLab. Y esto producía en algunos dispositivos un kernel panic. Ahora han creado un modo nuevo que se llama IPVLAN. Y esto, en principio, debería solventar estos problemas. Si no te afectaba, pues, te da un poco igual. Pero si eras de los que tenías kernel panic cuando utilizabas los custom networks con los dockers, pues, estás de enhorabuena. Y, además de esto, a partir de ahora, la red bridge de docker, que es el docker 0, soportará IPv6. Y, finalmente, hablando de lo que es propiamente el sistema operativo, el kernel de Linux se ha actualizado en esta versión RC3 a la versión de Linux 5.15.27. Que, entre otras cosas, incluye una mitigación de vulnerabilidad para las vulnerabilidades llamadas Sequoia y DirtyPipe, que, por cierto, está bastante en boga porque ha salido hace poquito en todas las, bueno, en muchas páginas sobre penetración, pentesting, y, bueno, afecta a las versiones de Linux, de kernel de Linux anteriores. Y esto, pues, la verdad es que añade seguridad. Es muy importante actualizar el sistema operativo. Además de esto, se ha actualizado la mayoría de los paquetes que venían con el sistema. Y, bueno, los paquetes, para que no lo sepas, son las distintas aplicaciones del sistema que vienen. Y, finalmente, una cosita que a mí, personalmente, me viene muy bien, que es que para las nuevas versiones, a ver, esto es a partir de la RC2, la versión, utilizan la versión de Samba 4.15, que tiene el multichannel activado por defecto y ya no está marcado como experimental. Y el multichannel te va a venir muy bien si, como yo, tienes una red 10G en casa. Porque Android estaba teniendo un poquito de problemas para alcanzar velocidades decentes con redes 10G, precisamente por el tema de multichannel. Ahora, en las versiones nuevas, ya vendrá activado multichannel del Samba y, por lo tanto, será más fácil alcanzar velocidades más altas. Y poco más que contar, la verdad. Estas son las actualizaciones que nos traen las versiones Release Candidate de la 6.10. Me da mucha pena no ver la inclusión de ZFS dentro del sistema. Sé que está en el roadmap, pero no sé cuándo será implementado. Pero bueno, poquito a poco. Siempre podemos tener ZFS, si queremos, a través del plugin. Sin más que añadir, pues me despido de todos vosotros. Espero que este audio cortito os sea de ayuda. Y iré trayendo algunas grabaciones de estas características en el futuro. Podéis, si queréis, en el canal de Telegram localizarme y darme vuestra opinión de qué os parece este formato, si os parece interesante, qué añadiríais, qué quitaríais. Y a ver si entre toda la comunidad creamos una cosita chula. Pues nada, chicos. Me despido de todos vosotros. Un saludo y nos vemos en el próximo... Esto no es un podcast. Hasta... Hasta...